El incendio destruyó por completo el café Martínez que estaba ubicado en el barrio Bombal. Así quedaron las instalaciones, cuantiosas pérdidas, materiales, ningún daño personal, afortunadamente, dejó este incendio en esa casa de dos pisos en el Bombal, en la que funcionaba un café. El negocio ubicado en España de Yrigoyen estaba cerrado porque estaban realizando allí trabajos de refacción. Bomberos recibieron el llamado de emergencia a la 1 y 20 de la mañana. Debieron luchar durante algunas horas para poder contener el avance de las llamas. Se cree que el origen fue un cortocircuito y el fuego se propagó rápidamente porque en la planta alta se almacenaban materiales combustibles, entre ellos alfombras y paneles. Así quedó entonces destruido por el fuego este negocio, un café, ubicado, como estábamos señalando, en Yrigoyen y España, pleno corazón del Bombal.